Buen día a mi familia Mangmin, latinoamericana, Orgullo Mangmin. En el mes de agosto, o en el mes de julio del 2020, el jefe de mi oficina de trabajo secular convocó a una reunión de trabajo. Y asistimos en número de cuatro personas. Y como Pasco está ubicado a 4,380 metros sobre el nivel del mar, yo serví café y tomamos con galletas. Compartimos ese día. Y el día siguiente no le dejaron ingresar a la institución porque el jefe de mi trabajo tenía más de 38 grados de fiebre. Entonces se fue al médico para que le hiciera un análisis y le diagnosticaron COVID. Y él comunicó inmediatamente a nosotros. Y yo me sentí tan mal por haber compartido el lonche con la persona con quien estaba infestada con COVID-19. En ese momento me arrodillé y pedí perdón a Dios por haber no cumplido con los protocolos en la reunión de trabajo. Luego del arrepentimiento, llamé a mi pastor David Yang para que orara por mí porque yo sentía dolor en mis pulmones, en mi pulmón izquierdo. Pastor David Yang oró con el pañuelo orado por Pastor Principal. Oró por tres veces. Le agradezco a Pastor David Yang por la disposición de su persona para con nosotros las ovejas de manmín. Y luego de esa oración fui sanada completamente porque nos sometieron a dos evaluaciones, a dos pruebas de COVID, los cuales salieron negativos. Y asimismo, en ese mismo mes, en el mes de agosto, mi hijo Roy William, que trabaja en la minera Las Bambas de Cusco, ya se sentía mal. Pedí oración a Pastor David Yang con el pañuelo orado por Pastor Principal. Él recibió la oración personal de Pastor David Yang y gracias a ello fue infestado solamente con el 10% en sus pulmones mientras sus dos colegas fallecieron. Asimismo, a Pastor David Yang le pedí la oración por mi colega de trabajo, el señor Heider Mendoza, quien estaba hospitalizado en agonía en el hospital de Juan Juan Juan, en Perú. Y luego de la oración de Pastor David Yang, recobró su salud. Le doy toda la gloria y la honra a Dios Padre. A quien servimos es un Dios vivo. Por eso es que vemos las señales, los prodigios del Dios vivo, a través de la oración orado por Pastor Principal, Rebranto Yerocli. Muchas gracias, hermanos, por escuchar el compartir de mi testimonio. Toda la gloria y la honra a Dios Padre Todopoderoso y a nuestro Pastor Principal, quien está orando incesantemente por cada uno de nosotros y estamos cubiertas en su espacio espiritual libres de contagio del coronavirus. Muchas gracias. 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 Gracias.